Por el decreto presidencial por el coronavirus en Colombia, en el que se ordena suspender eventos donde agrupen a más de 500 personas, la Gobernación de Arauca suspendió las fiestas de Cravo Norte y el Tameño Nato. Luego que se conociera el decreto emitido por la Presidencia de la República de suspender eventos que agrupen más de 500 personas por la llegada del coronavirus a Colombia, en el Departamento de Arauca se suspenderán las fiestas de Cravo Norte y el Tameño Nato. Exactamente, quedan suspendidas hasta nueva orden, se estudiará más adelante la posibilidad de hacerlos en otra fecha, pero por ahora quedan suspendidas a raíz del anuncio presidencial que hubo en el día de hoy. Según el Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, las autoridades están listas para realizar el control en los diferentes municipios. El único, además es el único legalmente donde pueden, así que las autoridades están con todo el compromiso para realizar el control estricto que se requiere. En los próximos días se realizará una reunión con la diócesis de Arauca para tratar el tema de la Semana Santa por el coronavirus. No, la verdad es que no había contemplado el tema de la Semana Santa, de la misma manera también vamos a realizar otro evento de donde invitemos a la Iglesia Católica, pues que ustedes saben que es un evento que se realiza todos los años y es donde hay un gran hacinamiento de público, pero por ahora no hemos tomado ninguna medida al respecto. El primer mandatario de los araucanos aseguró que las actividades de la gestora social también quedarán suspendidas. Por las medidas se tienen que suspender a raíz del anuncio presidencial y evitar que se presente algún caso en el Departamento de Arauca. En las horas de la tarde se realizó un Consejo de Gobierno para estudiar si se suspenden las clases en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca por la llegada del coronavirus. Precisamente ahorita tenemos un Consejo de Gobierno donde vamos a estar con el Secretario de Educación y también para ver qué medidas tomamos aquí en las instituciones educativas. ¿Hay alguna otra actividad en el Departamento de Arauca para las dos fiestas que acuden más de 500 personas que los alcaldes le hayan informado? Por ahora no, por ahora son las fiestas de Carabón Norte y el Tameño Nato, que son las que se toma la decisión de suspenderlas. Estas son las primeras medidas que toma el Gobierno departamental en esta región del país por la llegada del coronavirus a Colombia.